Espectacular rescate de película de un barco pesquero japonés. El barco encalló frente a la isla Kozu, al sur de Tokio, mientras viajaba a Sudamérica a la pesca de atún, debido a una rotura en el casco. La Guardia Costera de Japón utilizó un helicóptero para rescatar a 24 tripulantes del pesquero Fukei Maru, número 8. Falleció un miembro de la tripulación. ¡Suscríbete al canal!